Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo De ilusiones Aprendí Que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas Alegrías A ser dichoso Yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado De la luna Contigo aprendí Que tu presencia No la cambio por ninguna Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo Las viví Y contigo aprendí Que yo nací El día en que Te 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 Que bonita compadre